Hola partners, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Cristel Delgado y el día de hoy aprenderás cómo realizar la limpieza de los equipos. Recuerda que sólo los partners capacitados pueden realizar estas labores. El responsable de que se realicen es el Storm Manager. Utiliza siempre los CPPs de manera adecuada. Antes de empezar, verifica que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos y que la parte inferior del equipo se encuentre seca. Cuando te encuentres haciendo la limpieza, evita adoptar posturas forzadas. Si detectas algún problema en la instalación eléctrica o en un equipo, comunícalo inmediatamente a tu Storm Manager o algún responsable. No repares ningún equipo eléctrico por tu cuenta. Si tienes en cuenta estas advertencias, realizarás sus tareas de manera fácil y segura. Les presento a nuestra partner, quien te enseñará paso a paso cómo realizar estas actividades. La limpieza de la licuadora debe hacerse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal, guantes de vinilo, lentes de seguridad y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color azul. Los insumos químicos que aplicarás son Sanitizante de superficies suma de 4-4. Debes tener cuidado de no usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Apague el equipo desde el interruptor de encendido y apagado que se encuentra en la parte posterior de la licuadora. Desconecte el equipo desde el enchufe de corriente y no desde el cable. Paso 2. Colócate los guantes de vinilo o nitrilo. Abre la compuerta hasta que quede en posición horizontal y retira el vaso de la licuadora. Paso 3. Separa suavemente los lados de la compuerta hasta retirar la cubierta posterior. Paso 4. Retira el jeve descentrado de la base de la licuadora. Paso 5. Con la ayuda de una bandeja, lleve el vaso de la licuadora, las compuertas y el jeve para su proceso de lavado en la poza. Paso 6. Limpie la superficie de la base de la licuadora y la parte exterior utilizando el paño de limpieza con sanitizante. No rociar directamente al equipo. Paso 7. Verifica que el acople se encuentra en buenas condiciones. Paso 8. Recuerda que debemos realizar el procedimiento correcto de lavado. Primer paso. Lavado. Segundo paso. Enjuague. Tercer paso. Sanitizar. Cuarto paso. Secado al aire libre. Paso 9. Trae las piezas de la licuadora y coloca primero el jeve descentrado. Paso 10. Arma la compuerta y luego coloca el vaso. Paso 10. Paso 11. Retírate los guantes. Paso 12. Conecta el cable de corriente y enciende el equipo desde el interruptor. Paso 11.